40, batazo para el centerfield, ya va rápidamente el centerfield de la pelota contra la cerca. Bueno, la puso amarillita por los 3.85 del Jardín Central, ronde 3 carreras para Zoilo Almonte. ¡Qué clase de batazo, señores! Esta es la pasión que une la cadena por televisión de Águilas y Bahías a través de Telemicro Internacional, CER TV, Teleuniverso, Teleunión, Super TV 55, Nexo, Luna TV, Boreal HD Televisión, Wynn HD, Tricom HD, Aster HD, Claro TV HD y CDD Sports Network HD. Se fue el hombre de primera, el lanzamiento, Machupón Leto por la parte izquierda, le está pillando el catcher, la bola, ¡qué buen sonabuena! Anota Zoilo desde tercera, se van arriba las águilas, una por cero. Tic Coca-Cola, disfruta de la pelota con Coca-Cola, siente el sabor. Ese corredor llegó seguro a home, como seguro está su dinero en Comédica, cooperativa de ahorro y crédito, abierta para todo público. Bueno, un toque perfecto, pero con swing grande de Cristian Betancourt. Sebastián Valle hizo lo correcto, esperar a ver si la pelota salía, pero... ... ... ... Gracias por ver el video.